¡Aquí estamos en ETC Niños Morelos, en el municipio de Cocla y la Escuela Gabriel de Pepa! Yo soy Emiliano, yo soy Joaquín, yo soy Cristian, yo soy Quintan, y estamos aquí con el Señor. Mi nombre es Javier Mendieta Torres, soy Vigilante del Tren Escénico, y llevo aquí 20 años laburando como Vigilante. Vamos a dar un recorrido, acompáñenos. Ahorita seguimos en el Tren Escénico, aquí estamos en una locomotora. Bueno, miren, estamos en lo que eran los talleres de las locomotoras, en especial ahorita aquí tenemos lo que es la máquina 279. Esta máquina 279 es la única funcionando a nivel nacional. La máquina ya no la sacan para hacer paseos como se decían anteriormente, la máquina sirve, pero aproximadamente tiene dos años que hicieron un museo, y la gente viene a tomar sus fotografías, ya que es una máquina histórica. En esta estación se entrevista a Madero con Zapata, la estación es de aquel lado, aquí son los talleres. Esta máquina también sale en lo que son unos billetes de 100 pesos de la conmemoración del centenario de la Revolución Mexicana. Lo pongo aquí para que vean, es la 279. Aquí vienen a filmar películas, telenovelas, videoclips, estamos hablando desde Anthony Quinn, hace muchos años, hasta la fecha, todavía vienen a filmar películas tanto nacionales como internacionales, y vienen a grabar videoclips, y toda clase de grabaciones. La gente viene, se sube a la máquina a tomarse su fotografía en la parte de enfrente, y han venido turistas, tanto nacionales como internacionales, ya que, como les comentaba, es una máquina de vapor de vía angosta. La máquina de vapor, la locomotora 279. La máquina de vapor, 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 la máquina de vapor. en nuestras espaldas, porque aquí eran los talleres donde arreglaban las locomotoras. Este taller era una subestación muy importante. Aquí hacían reparaciones, pues lo que eran las máquinas, ya para reparaciones mayores teníamos unos talleres en Aguascalientes, pero aquí podemos ver todo esto es original. Tenemos lo que son esmeriladoras, algunos taladros, esmeriles, y tenemos aquí también un motor que era a base de vapor, porque esta es de 1800 y tantos, aquí esta estación fue puesta en servicio un 18 de junio de 1881. Entonces se ocupaba el vapor para poder mover, este motor era a base de vapor y a base de puras bandas se movía todo lo que era el taller. Posteriormente, cuando ya se adapta la luz trifásica, tenemos al fondo otro motor, pero ya es de luz trifásica, entonces se suspende este motor que era un motor inglés y a base de vapor. Aquí hacían reparaciones para las máquinas, en ese tiempo no había, como vemos ahorita, estos carros de pasajeros, sino habían puras locomotoras. Aquí las arreglaban, a excepción de que, por ejemplo, algunas reparaciones ya mayores, estamos hablando, por ejemplo, como cambio de flujes de lo que son las calderas, entonces ya se iban a reparar a los talleres de Aguascalientes, donde hacían reparaciones mayores. En su tiempo, esta estación fue un motor de la economía de Morelos. Era una subestación muy importante, se movía mucho la economía, se movía mucho mercancía, había mucho, había mucho, había mucho, este, en la economía del pueblo de Cuautla, estamos hablando de hace tiempo, porque Cuautla era chico. Esta estación fue hasta el 13 de octubre de 1973, hace su último recorrido esta máquina, y ya se queda aquí en Cuautla. Esta máquina venía de lo que es de Puebla a Cuautla, Puente de Iscla. El 13 de octubre de 1973, como les digo, hace su último recorrido, se queda aquí esta máquina, en el 86 hacía unos viajes a Yecapizcla, y luego en el 97 hacía unos pequeños viajes al Sifón, a unas cuantas cuadras de aquí, de la estación. Después del 13 de octubre de 1973, que se queda esta máquina, que era de vapor, sigue siendo de vapor, de vía angosta, al siguiente día inauguran en Agua Edionda, las de vía ancha, que son de las llamadas diésel, pero esta máquina se quedó aquí. Aquí se han venido a filmar películas, como les había dicho anteriormente, estamos hablando desde Anthony Quinn, hasta la fecha se vienen a filmar películas, telenovelas, videoclips, por ejemplo, como la de Zapata, las últimas novelas, por ejemplo, la que vinieron es El Secreto, El Hotel de los Secretos, y Marcelino Pan y Vin, no sé, bastantes películas. También tenemos un área donde pasan precisamente como unas 10, 15 películas, donde ha participado la máquina, y no solamente la máquina, sino lo que es la estación, y han venido a filmar. Ahí tenemos una parte donde se están pasando todas estas películas. Les invitamos a que nos visiten. También de aquí podemos pasar a otras dos áreas para que conozcan parte de lo que es el museo. Les invitamos, las personas que nos escuchan, que nos vengan a visitar en este museo, ya que aquí hay mucha historia. Los adultos mayores son gratis, los niños son gratis, los maestros y estudiantes con credencial les cobran la mitad, o sea, 18 pesos. Y realmente aquí hay mucha historia. Los invitamos a venir a ver lo que es una parte importante de lo que es Coautla. Seguimos en este 6 niños morelos desde el tren escénico y vamos a seguir haciendo las preguntas. ¿Cómo es que han conservado este lugar durante tanto tiempo? Bueno, mira, este lugar se ha conservado y gracias al gobierno del Estado y gobierno federal y municipal en conjunto se hace lo que es este museo. Aproximadamente tiene dos años que se propusieron hacer un museo y se invirtió cierta cantidad de dinero para poder reparar lo que son los furgones y lo que son los talleres y así poder hacer lo que es el museo y a la fecha se va conservando. Con lo que se va cobrando al turista, se va metiendo para conservar el lugar. Bueno, ¿y le puedo preguntar? Sí, dame. ¿Ahorita en qué lugar nos encontramos? Miren, nos encontramos en un carro fulgón donde se está tratando de darle la idea a las personas que nos visitan. Es un carro campamento. Se le llamaba carro campamento porque se le daba a los trabajadores normalmente de vía y un carro porque ellos, para que vivieran con sus familias porque los trabajadores de vía venían de otros municipios y entonces no tenían en dónde vivir. Sus esposos trabajaban en lo que era la vía y entonces les daban estos carros para que vivieran con su familia. Y este es un carro campamento, se le puede llamar así, pero donde vivían los trabajadores de vía. Seguimos en NTC Niños Morelos y ahorita nos encontramos en un vagón. Este, le iba a decir una pregunta. ¿Cómo, cómo, este, como para qué servía la plataforma que usted ve? Bueno, mira, ese carrito se llama... Un armón, se llama armón. Ese armón lo utilizaban las personas trabajadores de vía. Bueno, transportaban lo que eran rieles, eran durmientes, clavos, planchuelas, su herramienta para arreglar como palos, palas, picos, este... Toda su herramienta que ellos necesitaban para poder arreglar. Cuando las vías ya se aflojaban, tenían que ir arreglando o cambiar rieles. Para eso ocupaban, para llevar, ya que ese armón soportaba bastante peso y para eso lo ocupaban los trabajadores de vía. ¿Y cómo se frenaban o cómo era su freno de antes? Bueno, esos armones normalmente lo llevaban empujando porque no iban a grandes distancias. Pero sí llegaron a haber algunos armones de motor. Se me dice, yo no soy ferrocarrilero, platicando con los de vía. Habían unos armones que tenían algún motor de tipo fermón de ese tiempo, pero esos ya los ocupaban cuando había descarrilamientos de los trenes y tenían que ir a lugares ya más retirados. Entonces, ocupaban esos armones con motor y, lógicamente, como cualquiera, tenía su tipo de freno. Es que los primeros que yo les dije, nomás los empujaban y era para distancias cortas. ¿Y ese que está ahí? Ese que tú me estás diciendo se llama velociclo o velocípedo. Es un tipo de triciclo, tiene tres ruedas, va sobre los rieles y lo ocupaban por allá en 1800 y tanto. Ellos revisaban, las personas que iban sobre ese velocípedo, revisaban lo que eran los cables de telégrafos, ya que en ese tiempo se comunicaban por medio de telégrafo y a veces había desperfectos en los cables y iban revisando todo alrededor de... o a la orilla de la vía estaban los cables y cuando había un desperfecto, hasta quedaban con el desperfecto para poder arreglar el telégrafo. ¿Cuál era la función de este vagón? Miren, estamos en uno de los vagones, tenemos cuatro vagones, tres que repararon y uno se quedó como muestras para que la gente vea cómo eran los vagones. Normalmente lo conocemos como vagones, pero el nombre correcto es un coche de pasajeros porque en estos coches de pasajeros o vagones como normalmente los conocemos, viajaba pura gente, se transportaban de una ciudad a otra ciudad o de un pueblo a otro pueblo. Este vagón específicamente donde estamos es un vagón de segunda. Hay que recordar que había vagones de primera, vagones de segunda y también había pullman. En los vagones de segunda viajaba la gente de bajos recursos como estos, como en el que estamos. Normalmente cabían sentados como 48, 49 personas, pero como era de segunda también venía gente parada. Puede decir que esto totalmente se llenaba, era lo más barato del transporte de ferrocarriles y normalmente era ferrocarriles nacionales de México porque era compañía de los nacionales de México. Aquí también como era de segunda, era barato también, no no más en las partes portabultos que tenemos aquí, llevaban su ropa, también a veces hasta, llevaban hasta gallinas o guajolotes. Por eso mucha gente comúnmente luego les decía guajoloteros, por esa razón de que llevaban animalitos. Y la razón por la cual llevaban animalitos era porque se viajaban a veces de un pueblo a otro pueblo para hacer sus vendimias, como ahora les llaman tianguis, así en ese tiempo. No había carreteras en ese tiempo cuando empiezan ferrocarriles, entonces era un transporte muy importante donde la gente y sobre todo la de bajos recursos es la que viajaba. Teníamos los de primera donde viajaba la gente de un poco recursos mejores y ahí sí tenían cada uno su asiento y hasta venían acolchonados, eran los de primera. Y esas eran las clases de transporte que había dentro de ferrocarriles. Estos vagones, más bien los trenes, se usaban desde el tiempo de la revolución, lo utilizaron inclusive lo que era el gobierno, el ejército y también los revolucionarios llegaron a utilizar estos vagones. Ya conocemos un poco más de este lugar, los invitamos al Museo de Morelos. Es el Museo Vivencial 279 de Cuautla, Morelos. Entonces ya aquí damos la despedida. Gracias por esta entrevista. Bueno, les damos también las gracias a ustedes por visitarnos y por interesarse en este museo. Y como decía aquí el niño, les invitamos a conocer este museo ya que es muy importante, no solamente tiene historia, Cuautla es histórico, heroico, porque también aquí se escenifica lo que son los 72 días del sitio de Cuautla. Y posteriormente, 100 años después, también la revolución con Emiliano Zapata y todos los hechos se dieron aquí en el Centro Histórico. Entonces les invitamos a que vengan a conocer parte de lo que es de la historia de Cuautla y este Museo Vivencial 279. Entonces, gracias. Somos de ETC Niños Morelos, de la Escuela Gabriel Tepepa, y nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Por eso te quiero México!